...de una compañera periodista, por lo que voy a pedir a Marta García Ayer, periodista, escritora y como yo, porque también vengo aquí para presentar a los invitados y ella va a entrevistar a su invitado 30 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. Es un verdadero placer, un honor estar hoy aquí para presentarles a Máximo Marchiori, con el que llevo hablando ya hora y media y puedo garantizarles que merece la pena escucharle. Una persona muy interesante que es bien conocida o bien desconocida por ser la persona que inventó el algoritmo de Google, más o menos, él lo va a explicar mejor, pero en realidad no aceptó el empleo en Google porque no vio que fuera interesante, convertirse en millonario. Ya saben, esas cosas. Estoy seguro de que quieren conocer mejor a este profesor de la Universidad de Padua, que disfruta más de la investigación en matemáticas que la idea de convertirse en millonario. Bienvenido. Un par de cuestiones. No estoy loco, ¿vale? Eso para empezar, no estoy loco, que quede claro, pero no es que yo no quiera ser millonario. Si alguien me quiere dar un cheque con un milloncito, yo me lo quedo, ¿eh? No es que esté loco. En segundo lugar, no inventé el algoritmo de Google, sino la avanzadilla de ese algoritmo que después evidentemente se revisó, se realizaron una serie de modificaciones y a partir de ahí se construyó un imperio totalmente distinto. Pero simplemente eso era lo que quería precisar, un par de cuestiones. Como es una entrevista, y las entrevistas suelen ser aburridas, oye, pues gracias, gracias máximo, ¿eh? Por lo que me toca. Que no, que no, que no. A ver, no digo para nosotros la entrevista para nosotros, no, pero en general sí que llegamos a este acuerdo, que a lo mejor sería mejor si muestro unas fotos, unas fotos para explicar los temas que a lo mejor abordamos a continuación. Intentaré ser rápido para no consumir demasiado tiempo de entrevista y evidentemente luego podemos debatir lo que queramos. Este tema, otros, tiempo para preguntas, perfecto todo. Cinco o diez minutos, ¿qué hablamos a modo de introducción para calentar las cosas? Sí, podemos hablar de lo que ya sabemos, en general, o lo que se espera que se sepa o se comente. Sí, evidentemente es un tema muy interesante, el tema de los móviles, tenemos la sensórica, tenemos RFDIs, tenemos blockchain, palabra mágica, blockchain, cierto. Pero posiblemente esto ya lo hayan visto en muchas otras presentaciones y no es lo que quieren escuchar aquí. Lo que intentaré será dar una perspectiva distinta, cosas que a lo mejor son distintas a otro nivel, pero tienen relación con el turismo, porque para mí el turismo no es más que una instancia de problemas mayores, por eso tenemos que entender cómo se comporta la gente. Y cuando pasamos a perspectivas mayores, podemos conseguir soluciones mejores también para el turismo, que en definitiva son más interesantes, porque esas soluciones no se aplican solo al turismo. Pongamos, ¿cómo el diseño afecta a nuestra sociedad? Aquí tenemos un par de fotos que yo hice en la habitación del hotel en el que me hospedaba, muy buena, muy buena, el Barceló Oviedo, a 50 metros de aquí, y esta es la silla de mi habitación. Preciosa, es una pieza de arte, un hotel de diseño y arte precioso, pero aquí duele un montón sentarse, porque no tiene respaldo, y aún así es precioso, y debajo de la mesa encaja perfectamente a pesar de ser incómoda. Es algo bonito que se pensó se podía dar a los huéspedes. A lo mejor se ve bonita, pero no es útil. En segundo lugar, el lavabo. Parece normal, ¿no? Pero ¿qué tiene delante? Entre tú y el lavabo, no sé, lavándose las manos, lo que queramos estar haciendo, pero tienes ahí en medio algo entre tú y el lavabo. Garantizo, es un diseño precioso, por lo que parece, pero no creo que es lo que la gente busque. Otro ejemplo, que está a 50 metros de aquí. La gente se comporta de manera rara en función de dónde se encuentre, y el principal propósito, incluso cuando hablamos de turismos, es entender a la gente. Ese es el verdadero desafío que tenemos ante nosotros. Hemos estado hablando de lavabo y cosas del baño. Voy a dar otro ejemplo, porque por loco que parezca esto, hay gente que estudia las conductas humanas en el lavabo, en el aseo, tal que así. Hay una gran diferencia entre tecnología. A ver, venga, podríamos estar hablando de RFDIs, Bluetooth, etcétera, sensores, blockchain, lo que sea. Y luego está la realidad, que son dos caras de la misma moneda y, sin embargo, muy distintas entre sí. El abordaje tecnológico de la conducta en el aseo es algo conocido. Si tienes que ir al aseo, pues todos vamos, pero lo peor que te puede pasar es que se te acabe el papel higiénico. Es un desastre, un desastre en cuanto a gestión de aseos. ¿Qué hacemos? Porque somos inteligentes, tecnológicos. Pues pones dos rollos, dos rollos de papel. ¿Por qué? La tecnología te dice, vale, el usuario, sea yo o el huésped, va a acabar el primer rollo de papel higiénico y va a pasar al segundo, ¿no? Este es el aspecto tecnológico que impacta con la sociedad y el comportamiento real de la gente, porque gran parte de los casos la conducta es un desastre. Posiblemente ya lo conozcan, porque la gente se comporta de manera irracional y similar. Por lo general, la gente intenta usar este rollo hasta que llega un porcentaje concreto que se ha estudiado y luego pasan al segundo rollo sin haber agotado el primero. Y cuando más o menos el segundo rollo está a la misma cantidad, alternan y ahí aparece el desastre, que prácticamente se acaban, o casi se acaban los dos rollos a la vez. Y ahí tienes una gran discrepancia entre la tecnología y la sociedad. La tecnología te dice, esta es la manera de gestionar el aseo y la sociedad te dice, la conducta social te dice, esto va mal, va muy mal. La idea es introducir el problema real que nos encontramos en turismo. Pero el comportamiento humano sigue siendo igual de irracional. Y lo que hay que hacer es conseguir que la gente tenga una vida mejor y disfrute mejor de sus experiencias, entender a la gente y no solo la tecnología. La tecnología por sí sola no basta, no podemos caer en ese error. Tenemos los smartphones, blockchain, no es suficiente, no es suficiente tener todo esto. Y esto es lo que vemos en la sociedad moderna. La tecnología no es una caja negra aislada. Ahora, pensemos en el tráfico. El tráfico es otra instancia en la que nos encontramos con este problema, ¿no? Los atascos. ¿Vemos un final a este atasco? Yo no veo el final del atasco. Ni siquiera con los autónomos, los coches autónomos no va a cambiar ni en cinco ni en diez años. ¿Piensan que esto va a acabar? Y el problema no son los coches, ni las calles, ni las carreteras, que no están tan mal. Somos nosotros. El problema es nuestra conducta social, que es lo que causa que empeore la situación. Es nuestra culpa, es culpa nuestra si la mente de las personas no consigue que el sistema funcione mejor. Así que la tecnología no es el problema, lo es la gente. Por eso, rápidamente, vamos atrás en la historia. Google. Google era el líder del mundo tecnológico y lo ha sido hace ya unos años. Y luego apareció un jugador pequeñito, un actor muy pequeñito. Y es interesante estudiar la sociedad, porque cuando salió Facebook la gente decía, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a poner mi foto? ¿Para qué? ¿Para hablar con desconocidos, con otros, con amigos? ¡Pero si yo ya tengo amigos! ¿Para qué necesito un sistema así? Así que todos los críticos tenían una voz unánima. Es una locura. Y Google, el rey, decía, bueno, este no es más que un siervo, Facebook. ¡Era una batalla perdida! ¿No? Echemos un bestazo a lo que decían los críticos. Es muy interesante. Pero luego empezaron a cambiar las cosas. Y esta tontería, Facebook, porque pensemos en la cantidad de tecnología que tiene Google en sus motores de búsquedas. Estamos hablando, por ejemplo, para los anuncios. Y la cantidad de tecnología que nos encontramos en Facebook. Sí, evidentemente tienen tecnología de escalabilidad, etcétera, pero no, no es ingeniería genética ni nuclear. Y esto empezó a captar atención. 2010 es cuando tenemos el punto de inflexión. Facebook supera a Google en Estados Unidos. Este es el hito en la evolución de nuestro paisaje tecnológico. Y no solo lo adelantó, sino que lo aplastó. Porque si vemos el tiempo que la gente dedica a Facebook respecto al que dedica a un motor de búsqueda, es todo un conflicto. Es una gran disparidad. Y podemos pensar, ¿por qué? Porque una tecnología así, que prácticamente no parece nada, gana y gana por mucho. Gran Hermano. Big Brother en inglés, que es un programa de televisión, el Gran Hermano. A lo mejor ya lo han visto, a lo mejor saben de lo que les hablo. Es un ejemplo perfecto de una idea, aparentemente estúpida, que recibió gran atención. De nuevo, todos los críticos se oponían a este programa. ¿Por qué voy a perder yo el tiempo de mi vida? ¡Mi vida! Viendo lo que hacen los desconocidos. Viviendo en una casa y haciendo sus cosas. ¡Qué locura! ¿Quién de narices va a pensar en esto, ver un programa así? Y fue todo un boom. Y ahora prácticamente en todos los países hay una versión. De hecho, el éxito de la tecnología, como el caso de Facebook, viene de aquí. Los factores conductores aparecen aquí y en otros sectores, como el turismo, en el conjunto de la sociedad. Y aquí vemos distintas medidas. En verde, vemos el principal factor conductor que hace que la gente esté pegada a Facebook. Leer los mensajes de la gente o se trata de ver a otra gente, sus fotos. No es el contenido, los que los atrae a Facebook, sino es espiar, espiar por la mirilla, ver lo que están haciendo otros. No lo que escriben, sino lo que publican, pero en imágenes. Y esto ya se ha estudiado en profundidad desde que apareció Facebook. La clave para propagar la información, por ejemplo, publicidad, el anuncio, puede ser de una zona geográfica preciosa. Entonces, ¿qué pones? Contenido y dices, mira, tenemos esto, esto y demás. Turistas, vengan a nosotros. Esa es la manera de Google de hacerlo. No demasiado inteligente. A veces podemos ser mucho más sencillos, como Facebook. La clave no es el contenido, sino las emociones. Las emociones atraen a la gente mucho más que el contenido, por lo que pueda parecer. Tenemos muchas emociones, pero voy a hablar de las tres principales. Activadores que atraen a la gente, que te llevan a lo que sea. Estemos hablando de turismo, nuevas tecnologías, presentación. Sorpresa, interés y diversión. Sorpresa, interés y diversión. No estamos hablando de contenido, los detalles, del alojamiento, las instalaciones. Hombre, sí, claro, importan, cuentan, pero el principal motor que los llevan son sorpresa, interés y diversión. ¿Qué pasa en otros países del mundo? Conocen a este hombre que está aquí, ¿no? Posiblemente no sepan que hay cosas terribles. Venga, algo terrible. ¿Sabían que Obama es negro? ¿Es negro? ¡Es negro! Y se llama Obama de segundo, que no es muy estadounidense, ¿no? Obama Bin Laden, parece que suena esto. Y miren al contrincante, Matroni. Este es el típico estadounidense que votarías, ¿no? Es Ronnie, Ronnie, perdón. Es Ronnie, tiene cara de estadounidense. Y ese segundo nombre precioso, Ronnie, americano, inteligente, ¿no? Así tiene que ser un presidente estadounidense. Y todo empieza así, va ganando Ronnie, que es el de verde, va ganando. ¿Y qué pasa? Obama se convierte en el primer presidente del mundo que aplica las normas que hemos visto antes. Aprovechar las emociones y no solo el contenido. Y al final, gana Obama por la primera campaña mediática basada en emociones y no solo en contenido. Voy a intentar ser rápido. Todo esto se supervisa y pasan a diario estas cosas. Se aplican a absolutamente todo. Anuncios, turismo, competencia, etc. Hay otro tema muy importante que no podemos olvidar. Y hay que ser conscientes de que los datos que recopilamos podrían ser distintos. ¿Vale? Hay que apalancar lo que tenemos. Lo mismo que decían los estadísticos en el pasado. La estadística te dice que alguien tiene la cabeza en el horno y los pies en agua fría. Y, por lo tanto, la temperatura media es normal. Esta es la estadística, ¿no? La temperatura media de ese cuerpo es normal. Cuidadito, cuidadito con los datos que recogemos. Cada vez recogemos más datos. Pero estamos hablando de diversidad. Somos todos adultos. Voy a intentar ser rápido y acabar sin comer demasiado tiempo para mostrar algunas fotos. Alguien tenía que hacerlo. Fotos porno, pero somos mayores de 18 para ver las diferencias de género. Aquí tenemos un libro. Porno para mujeres. De Susan Anderson, famosa fotógrafa. Te muestra distintas perspectivas. Este es del libro. El desayuno lo tienes en la mesa. Cinco minutitos y te ayudo. Porno duro para las mujeres. Me gusta hacer esto antes de que me lo pidan. Somos distintos. Eso no es malo. Somos distintos. Lo mismo. Esto puede que ya lo hayan visto. Esta diapositiva que está por ahí en Internet. Vemos la diferencia entre hombre y mujer. Y es divertido, cierto. Pero esto se ha medido. Y más o menos es la realidad. Así. Nosotros tenemos un par de palanquitas. Palanquitas. No he dicho nada más que palanquitas. Y las mujeres tienen muchos más botones. Es lo mismo, pero repartimos el tiempo en distintas actividades. Por eso hay que tener cuidado a la hora de medir y utilizar los datos. Aquí tenemos un ejemplo del comercio de IKEA. IKEA antes, incluso ahora, tiene un asistente personal que es inteligencia artificial. En vez de ir a la página web y decir, no sé, pues le pregunto a un asistente personal que me puede responder. Y puedo entablar una conversación. Bueno, pocos saben que esta persona aquí, Anne, de IKEA, no fue la primera versión. La primera versión de Anne, de IKEA, es la que está en el lado izquierdo, la rubia. Pero pasó algo. Y es que al iniciar una conversación con una rubia, los varones empezaban a hablar de sexo. La tecnología estaba ahí, la misma tecnología. Pero no funcionaba. Lo estudiaron y presentaron ANA 2.0, otro colorcillo de pelo. Y nuestra cabezota nos hace pensar menos en sexo cuando tenemos ANA 2 en vez de ANA 1. Al final es cuestión así. Aquí voy a dar unas pinceladas de problemas, a lo mejor, o soluciones, y que nos encontramos también subyaciendo al turismo y que pueden aplicarse al turismo. ¿Cómo podemos diseñar una experiencia de usuario exitosa? Lo más difícil que podemos hacer es coger el grupo clásico de usuarios y intentar hacer algo con ellos. Sí, vale, se puede hacer, pero a lo mejor termina mal por los motivos que ya hemos enunciado antes. Pero podemos hacerlo al contrario. Si tienes a esta gente disponible, una generación más mayor, hay que atesorarlos, porque los estamos perdiendo. Porque vamos a envejecer, y ahora tenemos a los nativos digitales. Hay que atesorarlos. Tomemos a nuestras personas una nueva tecnología o un nuevo abordaje de planteamiento del turismo y mostrémosles a los mayores ese abordaje, ese planteamiento. Hay que cuidarlos. Vamos a ver que nos van a mirar con los ojos bien abiertos. ¿Por qué? ¿Pero por qué me cuentas esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Y en cuanto intentes explicarles los motivos, descubrirás que gran parte del tiempo te venía mejor a ti. Bueno, es que todo el mundo lo hace así. ¿Pero y qué? ¿No hay otra mejor manera de hacerlo? ¿Es porque todo el mundo lo hace así? No. Estos te van a dar pistas. Si no tienes a estas personas disponibles, otra tendencia. Trabajar con chavales, con niños, niños, niños. Incluirlos en el grupo de estudio. Es fantástico ver lo que te cuentan los niños. Porque los niños son como nosotros, como los mayores, quiero decir. Pero tienen emociones mejores, tienen más capacidad de ser explícitos. Porque nosotros no solemos externalizarlo. Y los niños se aburren fácilmente. Igual que nosotros, pero a lo mejor nosotros no lo mostramos. Necesitan esa contribución especial y luego florecen, se activan. Independientemente del abordaje, incluso en turismo, hay que incluir a niños y niños en los grupos de estudios. Es magia para luego entender a los adultos. Hay que entender el poder, la capacidad de los niños. Y no nos limitemos solo a la muestra normal y tradicional. Hay que recordar lo que ya hemos visto antes. Sorpresa, interés, diversión. Funciona para los niños que viven dentro de nosotros. Esta es una cita de cómo enseñar a los niños. Bien conocida de François Rabellier. Un niño no es un vaso para rellenar, sino un fuego para encender. Podemos sustituir niño por turista y al final tenemos un conjuro mágico. Un turista no es un vaso para llenar con información, información. Pero vamos a intentar alimentar el fuego de estas personas para entretenerlos, para atraerlos. Muchísimas gracias y espero no haber tomado demasiados minutos. Gracias. Ya dije que iba a ser fascinante escucharle. Acerté, porque he podido ver las caras en el público cuando Máximo hablaba. Tengo pocas preguntas porque no tenemos tiempo para una entrevista prolongada. Y también tendremos la oportunidad de escuchar las preguntas que surjan del público. Seguro que habrá muchas para un matemático tan inteligente que conoce bien cómo funciona Internet y cómo el mundo digital y tecnológico que está cambiando nuestras vidas va a seguir adelante. Pero quiero que volvamos al pasado. Vuelva conmigo al pasado. Vamos a viajar a los 90. Una década fascinante cuando desarrolló el hiperserge, cuando Google todavía no existía. ¿Cómo era Internet por aquel entonces? Sé que hay muchos expertos en Internet, como usted, que por aquellos días defendían que Internet nunca iba a ser lo bastante seguro como para comprar. El comercio online todavía no era un tema y que no se iba a utilizar con un fin comercial. ¿Cómo era aquel Internet? Aquel, al principio. ¿Cuáles fueron los principales errores que cometieron los expertos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque tiene que ver con el presente, con la actualidad. La gran ventaja que tenemos respecto a los predecesores es que podemos aprender de sus errores. Sin embargo, no lo hacemos, por lo general no, porque nos duele echar un vistazo a la historia. ¿Quién? ¿Quién mira la historia? Tenemos el presente, tenemos los smartphones, los sensores. Yo también tengo smartphones y sensores, sí, pero veamos el pasado. ¿Qué ha sucedido? ¿Puedo explicar el pasado? El motor de búsqueda, el primero, se publica y prácticamente es como el gran hermano. ¡Qué locura! ¿Quién va a utilizarlo? ¿Quién va a usar esto? ¿Dónde tienes que meter palabras clave? Palabras clave o como las llamásemos. Y te da una lista. ¡Qué tontería! No ha funcionado. Porque los directorios son lo mejor, o los repositorios son lo mejor. Un repositorio de actividades, aquí, un directorio donde lo enumeras toro. ¿Esa es la mejor manera de presentar la información? No. No es la mejor manera. Quizás la más organizada, sí. Porque un motor de búsqueda es un concepto extraño, si te lo planteas. Hay una línea, ¿no? Metes unas palabras clave y te da su mejor suposición. No sé, diez suposiciones. No, mejor un directorio donde puedo enumerarlo todo en un orden muy bonito. Puedo clasificarlo, saltar de aquí, navegar hacia allá. Porque nos faltaba la imagen general. Incluso con Internet, por aquel entonces, mucha gente no sabía. Cuando apareció la web, muy pocos sabían que la web, su invención se rechazó. En la conferencia anual de nuevas tecnologías para Internet, se rechazó ese concepto de la web. El motivo es demasiado simple. Ah, ¿qué es la web? Pues una página, haces clic, vas a otra página. Demasiado simple. Gran error, grosso error, porque no deja de ser tecnología. La tecnología puede ser simple o no, pero lo que importa es el otro lado de la moneda, la interacción con las personas. Porque son las personas las que hacen vivir a la tecnología, no por sí misma. ¿Es una idea tan loca? Sí, pero tendría que ser obvio. No puedes construir tecnología sin tener en cuenta a la gente. Precisamente es lo que pasaba en los años 90, cuando la gente estaba mirando al motor de búsqueda y decía, no, no, no. Lo mejor es lo otro, el directorio. No, la web es demasiado estúpida. No, tengo una página, le hago clic y voy a otra página. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué tanto rollo? Ya tengo internet, ya tengo otros protocolos. No, hay que tener en cuenta a la gente, porque lo importante es la gente. Es una de esas claves que define nuestro comportamiento. Y ya lo hemos explicado, no aparece en pantalla, pero bueno, hemos explicado algo similar. Cuando hablamos del comportamiento con los rollos de papel higiénico, hay otros comportamientos extraños. Si tenemos algo en la mano y podemos ver cómo la gente utiliza el mando a distancia, cómo cambia del canal 19 al 11, ¿no? Con el mando, ¿qué hacemos para eso? Punzas 1-1, ¿no? No, no, no. No, no, la mayoría de la gente no lo hace así. Le dan menos uno, 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 menos uno. Porque así somos. Esa es nuestra cultura, minimizar la energía a corto plazo. Es ahorrar energía. Viene de nuestra ascendencia, de nuestros ancestros. El ciclo básico de los ancestros, de los antepasados, ¿cuál era? No ver el directorio de turismo página a página. No funcionaba así. Teníamos nuestra propia cultura. Comer, sobrevivir, dormir. Ese es el ciclo de trabajo que teníamos y seguimos teniendo. Intentamos minimizar el esfuerzo a corto plazo, el uso a corto plazo de energía. ¿Qué pasa? Que si tengo el mando, sería mucho más rápido pulsar un 1-1 o dos dígitos. Pero es que no lo hacemos. Porque el razonamiento a corto plazo sería menos, menos, menos uno o más, 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 más uno. Así de fácil y perdemos la perspectiva a largo plazo y nos dejamos llevar por la perspectiva a corto plazo. No podemos olvidar que tenemos la baja energía y luego el gran paso. Buscar una cifra con 10 de números. Madre de Dios. Esto menos, 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 menos. Hasta nueve veces lo hace la gente. Si se lo preguntaban cuál es la media, es nueve veces. Más allá de nueve, no sé, algo te suena. No, no, a lo mejor es mejor buscar estos dos números. Pero hasta menos nueve basta. Lo mismo es el razonamiento de las nuevas tecnologías. Lo mismo, empezamos con las tecnologías del presente y no vemos las posibilidades. Porque no queremos ver las posibilidades. Porque nuestro cerebro funciona como esfuerzo de baja energía a corto plazo. Y no a largo plazo. Y no es la culpa, no es culpa de nadie. Así somos. El hombre cavernícola está diseñado así. Y esa es la cultura, lo que hemos heredado, que define nuestra sociedad y cómo trabajamos con las nuevas tecnologías y cómo abordamos el turismo. Creo que es ahora ya momento de preguntar si hay preguntas o comentarios en la sala. Pero bueno, tengo una última pregunta sobre el futuro. ¿Qué filosofía? Porque estábamos hablando ahora de esa ley del mínimo esfuerzo, que somos vagos. ¿Y dónde nos va a llevar eso al futuro? ¿En el futuro? Pensando en la tecnología, claro. Porque estamos hablando de un mundo muy tecnológico, con el Big Data, con Internet. Pues sí, es nuestro tendón de Aquiles, al final. Estamos hablando de la economía del mínimo esfuerzo, que a veces tiene sus pros, a veces sus contras. Y cuando desarrollamos una nueva estrategia para el turismo, aunque sea tecnológicamente perfecta, también tenemos que entender que hay gente que no la va a utilizar bien. Desde el punto de vista del usuario, a veces, eso es una pesadilla, tener que pensar, pensar con el mando de la tele, con el control remoto. Pero no, nosotros tenemos que ayudar a los usuarios, no hacer que piensen a largo plazo, hacer que piensen a corto plazo y recordar nuestra historia de la privacidad, la intimidad. En Estados Unidos, una cita dice que la intimidad, la privacidad es el lujo de la modernidad. ¿Por qué? Porque para pensar en la intimidad, en la privacidad, hay que tener un pensamiento a largo plazo. Y no nos gusta pensar a largo plazo como especie. Entonces, cuando pensamos en el año que viene, dentro de dos años, en el banco, por ejemplo, nos dicen... Pues no te vamos a dar esa póliza de seguros que quieres o ese préstamo por la cuestión de la privacidad, de la intimidad. No, no funciona así. Y bueno, hay que ser positivo. Y saber también que la tecnología nos va a permitir hacer cosas estupendas, pero también darnos cuenta de que también existe el lado oscuro. Y a veces hay gente que se intenta aprovechar de ese lado oscuro. Y eso hay que explicárselo a las personas, explicarles los riesgos, los peligros, educar a las personas. Entonces, ahora ya sí, preguntas o comentarios en la sala. Yo os quería pedir a los dos, por favor, que os pongáis de pie y paséis aquí a primer plano, porque quiero que se os vea bien, enteritos. Así, en la parte anterior. En lugar de estar sentados, si podéis estar de pie, para que se os vea mejor. Sí, hay una pregunta por aquí, esta señora. Soy Adriana Galvani, de la Universidad de Bolonia. Y estaba pensando que ayer, cuando leí un artículo en el periódico, en el hotel, se hablaba de un estudio de investigación de una asociación sobre neurociencias estadounidenses. Y decían que desde la Segunda Guerra Mundial ha ido creciendo la inteligencia humana, se ha ido midiendo cómo ha ido mejorando año tras año. Hasta que hace 10 años, parece que ahí llegó al pico y se está perdiendo inteligencia. En alrededor de 2,5%, decían, de media. Fijaos qué preocupante. Y también en un congreso, hace unos días en Milán, me acordé que escuchando a un científico en una charla, nos explicaba que si se le da un ordenador a un simio, a un mono, pues va a mejorar su inteligencia. Sí, al principio, unos minutos, el tiempo que sea. Pero claro, con los niños no hacemos así. No se los damos un ratito y ya está. No, no, lo están utilizando día tras día, todos los días. Y que eso está afectando a la inteligencia de los niños por la ley del mínimo esfuerzo que estabas comentando. Se acostumbran a no esforzarse. Por eso las actividades del cerebro, no sé, es peligroso, ¿no? Una pregunta estupenda la que planteas. Y es verdad, conozco los estudios que has comentado. Y yo creo que ahí lo fundamental para la pérdida de capacidad cognitiva es si somos o no somos multitarea. Por ejemplo, yo estoy aquí charlando y estoy aquí también mirando a mi mensaje de teléfono. Pues no, no me voy a poner a mirar los mensajes. Pero hay mucha gente, cada vez más, que lo hace, ¿no? Ser multitarea. Y estoy haciendo una cosa y a la vez hago otra. Y claro, como humanos lo hacemos, sí, porque estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo, pero no es natural en nosotros. Y estamos hablando de tareas sencillitas, ¿eh? Bueno, a veces lo de la emoción, la sorpresa, la curiosidad. Estoy haciendo algo y miro el teléfono. Uy, a ver si es algo interesante. Pero nuestro cerebro no está diseñado para eso. Por ejemplo, yo como cazador en la prehistoria, pues me concentro en eso, en mi presa, en buscar. Y la multitarea se ha demostrado que poco a poco hace perder capacidades cognitivas. Y sobre todo si empezamos a hacerlo desde la más tierna infancia. Aunque sea, habría que desconectar de internet y de ese mundo hiperconectado al menos una hora al día. ¿Lo hacemos? No. Parece que no podemos. Estar desconectado una hora al día. ¡Buah! Imposible. Bueno, pues si lo hacéis, veréis que vuestras habilidades cognitivas mejorarán. Y tendréis inspiración de repente al relajaros. Y no es sencillo porque somos como adictos. Y si todos lo hacemos, vosotros, vuestros hijos, vuestros colegas, relajarnos, salir de esa multitarea, mejoraremos otra vez nuestras capacidades cognitivas. Muchísimas gracias, Máximo. Es una lástima, pero creo que nos hemos quedado sin tiempo en la radio. A mí me gusta mucho la radio. Nos gusta entrevistar a la gente. Y a este hombre no se le puede entrevistar. Es que es casi imposible. Tiene tanto que decir y que contar. Marta, Máximo, muchísimas gracias. Hemos disfrutado un montón con la entrevista.